Con el cable, vive la evolución. Vamos con RPTV Noticias, que nos tiene información desde la capital del país. Veamos entonces lo que nos informa. Ella es la seño marina y tiene 64 años. Lleva 15 cosiendo y dice que esta es la peor época para la confección. Esta industria es de las pocas que emplea a mujeres adultas mayores y la crisis del sector textil tiene en jaque su única posibilidad de trabajo. No, si uno tiene todavía energías para trabajar, ¿por qué no? Entonces el gobierno nos debe dar la oportunidad de seguir y sacar nuestros hijos adelante. Así como la seño marina, son miles de mujeres en toda Colombia que dicen que sus ingresos se han reducido al mínimo. Los arrientos más económicos son un cuarto, donde es la cocina y no podemos tener ese espacio, digamos que no griten, que los niños no se pueden tener, que los niños tienen que estar calladitos. La confección les ha permitido a estas madres sacar adelante a sus familias. Hoy son cientos de máquinas paradas en todo el país porque la demanda de ropa nacional cayó en picada. Yo saqué a mis tres hijos así, a punta de coser y lo poquito que gano ni me alcanza. Por eso, ellas y los comerciantes en toda Colombia exigen al gobierno nacional ponerle punto final al mercado chino ilegal. El gobierno no tiene por qué salir a decir mentiras, como lo están sacando por el medio de comunicación, que el empleo, se generaron 3.800.000 empleos cuando eso es falso. La economía en el sector textil está pesando por una de sus peores crisis. Nosotros estamos totalmente de ventaja con los países asiáticos porque nosotros no tenemos garantías. Un minuto, un minuto de trabajo en Colombia vale 400 pesos, un minuto de trabajo en los países asiáticos vale 10, 30 pesos. Un mercado ilegal que está enterrando la ilusión y el trabajo de miles de colombianos y colombianas, como el de la seño marina. El gobierno nos debe dar la oportunidad de seguir y sacar nuestros hijos adelante porque yo tenga una hija en la universidad y yo tengo que darle estudio. Gracias. Gracias.